El gobierno está haciendo todos los esfuerzos para poder efectivamente afrontar situaciones de crisis como la que podríamos afrontar en el país, de darse una desgracia. Para el próximo año es importante resaltar esto, para el presupuesto del próximo año se ha considerado una cifra histórica de 708 millones de soles para prevención de riesgos de desastres en todos los niveles de gobierno, en gobiernos locales, gobiernos regionales y el propio gobierno nacional. Es una cifra muy importante que tiene que servir para preparar al país a afrontar este tipo de circunstancias de mejor manera. Lo mejor es prevenir para efectos de mitigar cualquier circunstancia de lamentable suceso que siempre, lamentablemente en el Perú, estamos proclives. Ministro, estamos en medio para ATV+. ¿Cuáles serían los primeros reportes en un escenario real? ¿Cuál sería el centro de operación? La presidenta encargada en este momento ha recibido la información de cerca de 900.000 víctimas en este simulacro. Es un simulacro a nivel nacional, es un simulacro que permite que todas las personas en los centros educativos, en los hospitales, en las oficinas públicas, en las propias empresas, estén preparadas y sepan qué hacer en estas circunstancias. Es muy importante, como ha dicho la presidenta encargada, el tema de comunicaciones. Hemos comprobado que en el terremoto pasado, por ejemplo, se saturaron las líneas telefónicas. Hay recomendaciones para usar los teléfonos de manera discrecional, de manera, digamos, solamente en casos de emergencia. Usar mensajes de texto, por ejemplo, es una vía mucho más rápida y mucho más fiable que permitiría que no se caigan las comunicaciones. Entonces, ojalá que estemos también usando este sistema, toda la ciudadanía, para que no saturemos las líneas, ¿no? ¿Cuál sería el centro de operaciones, ministro? Y también se dice que los hospitales colapsarían. Este es un centro de operaciones temporal. Hay un centro de operaciones en este momento en el Ministerio de Defensa. Y vamos a tener, además, a partir del próximo año, un centro de comando nacional muy importante con alta tecnología. Estamos trabajando en esa tarea. Muy bien. Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, que se instaló en una carpa...